¡Qué placer! Hola a todos. Tanto tiempo. Bien, acá estoy muy triste y escuchando el informe. Bueno, aparte de trabajar con él, ¿en los últimos tiempos tuviste contacto con él? No, nos hemos visto y dado algún cumpleaños. Él a veces hacía sus cumpleaños ahí en Damblén. Sí, claro. Con sus amigos. Hicimos lo que vio el mayordomo con Pipo Luque. Sí, trabajamos un año y pico en Lola Membrives. Hicimos gira, historias divertidas de hotel, de remis llegando a la función. ¿En tres arroyos? Yo ya no me acuerdo ni los años, no me acuerdo nunca el año de las cosas. Claro. Hace como 10 años puede ser más o menos. Yo creo que sí. Sí, sí, seguro. ¿Cómo eran esos viajes juntos? Era muy, imaginate. Desopilá. Imaginate, si no viajábamos en el auto de Pipo o si no en remis o en avión, ¿sabés lo que era levantarse a las 7? Porque cuando vos haces gira, te vas a hacer función. Viajas en el día, tenés que viajar en el primero de la mañana, en el primer avión, porque si pasa algo, tenés que tener un segundo avión. Estábamos todos 6 de la mañana así, Enrique, así. Estábamos todos en el bar. No, no odiaba para nada madrugar. No, no, odiaba, odiaba. A mí a él le gustaba levantarse. No, bueno, porque los que hacemos teatro, el tema del algoritmo, el algoritmo de la vida, el metabolismo nocturno es distinto. Y antes, además, también las funciones eran más tardes, hacían dobles funciones. O dos, claro. Ya, viste que ahora las funciones son a las 8 de la noche, hay como otro ritmo, pero... Y bueno, me acuerdo de otros momentos de yo estar haciendo temporada, viviendo en el Sheraton, y él también, que yo no sé, estaba con confesiones allá en los 90, él con salsa criolla en Mar del Plata. Que coincidían en el mismo hotel. Siempre ahí al lado de la pileta, siempre es un mesita, porque él es como que... Él venía con una mesita adocada. Estaban las rutinas. Es una mesita con amigos adosadas. Claro. Una persona... Un artista popular, para empezar, que eso es... Un gran artista popular. Un hombre, digo... Artísticamente con un nombre culto. Muy culto. Y muy popular. Y eso... Impactante. Y después... Voy a decir, voy a repetir como loro lo que todos decimos, pero de verdad, un compañero, una generosidad, como alguien que sabe perfectamente que la tarea que hacemos es una tarea en comunidad. No existe. No existe... Digamos, nadie que se crea que... Lo individual es. No es porque lo consiguió, porque de sí mismo... No. Digo, lo que uno hace está totalmente vinculado a los demás. Inclusive hasta la humildad de hacerse cargo cuando no le va bien. Porque, digo, no es muy del actor decir que no le está yendo bien en una hora de teatro y él decía, no viene nadie a verme. Digamos, su sentido del humor a prueba de balas, a prueba de diabetes, a prueba de todo. Alguien que, bueno, que podía como reírse de su propia falla, de su propia dificultad. Y también de sus limitaciones. También de sus limitaciones. Recién veíamos cuando hacía el espectáculo en la silla, en la, perdón, en la ciclista fija. Muy creativo. Es que, digo, Enrique, digamos, toda su obra está montada en esa falla. El gordo que no pegaba con nada, el grandote peludo con los yorcitos. O sea, toda esa crítica que él... Autocrítica. Toda esa mirada crítica. Claro. Hacia el mundo que uno le conoce en salsa criolla y en su sensibilidad para percibir los problemas de un mundo, de un país y qué sé yo, también la tenía para él. Digo, por eso ese humor, ese verdadero humor, digamos, creo que las personas que realmente llevan el humor es porque, bueno, también se pueden un poquito reír de toda la falla humana con la que cargamos todas, todos. Lo que decías esto del ego, etcétera. Bueno, lo buscaban mucho los productores y me acuerdo un musical que hizo con Florencia Peña y Diego Ramos. Sí. Todo vale. Claro. Todo vale. Ah, sí, sí, sí. Hizo temporada también. Nada, que era una participación especial de esto de decir, bueno, yo soy Enrique Pinti, llenaba teatro, etcétera, y también puedo hacer este rol más pequeño en una obra de teatro sabiendo que no soy la apertura, la marquesina, digamos, que la protagonista en ese momento era Florencia Peña. Eso también habla de la grandeza. Lo que pasa es que Enrique, digo, es cierto lo que decís, pero también Enrique, yo creo que cuando la gente es, tiene esa singularidad que tenía Enrique, no tiene que estar midiéndose, midiéndose nada con nadie. ¿Cuánto tiempo estoy en el escenario? Sea que haga el rol, digo, no, no, me parece que que ahí hay algo también, digo, de no estar trabajando, digamos, creo que él no trabajaba para estar en un lugar, trabajaba porque le gustaba, por pasión, por amor, me identifico mucho con él, digo, teníamos ese amor a su trabajo, era una persona que sabía, se sabía todos los ganadores de los Oscars desde que empezó el Oscar. Sí, claro. ¿Viste? Era como que los que volvía a estudiar a repasar como, ¿viste? Como... Un toque. Un friki también, ¿no? Como medio un friki. ¿Y qué fue lo que más te dejó esos años de trabajo con él? La enseñanza. Toda esa amistad, ese compartir, esa generosidad, esa... No sé, con Enrique, no sé, yo soy una persona que entra a un teatro y para mí entrar a un teatro es sentirme en mi casa. Voy a cualquier teatro de cualquier lugar, es como... Es un lugar cómodo. Por ahí otros lugares dentro de mi trabajo me son un poco... No tan fluidos, pero entra a un teatro y yo ya siento como que estoy en el... Que es tu lugar. Es como... Creo que compartíamos ese amor, esa pasión por la profesión, por lo que hacemos, que es ese fuego por lo que hacemos. Y eso primero. Después viene lo demás, bueno, qué sé yo. y ese compartir, ese tomarse en serio lo que uno hace en el sentido de ser como muy... La vocación. Riguroso en el trabajo, pero no tomarse en serio como persona ni creerse que porque sos Enrique Pintio, porque sos quien sos. No, no, nunca lo demostró. Estás por encima de alguna cosa. Es como esa sencillez, esa comprensión humana, por eso era una persona, es una persona como esa gran humanidad de Enrique, es eso, comprender que somos esta humanidad, viste, que es un soplito, ¿no? Que pasamos, se termina. Y en tu opinión que lo conociste un poco también fuera de lo que era el trabajo, ¿vos creés que en su vida personal, lo estoy hablando del trabajo porque evidentemente era lo que le gustaba y donde él vibraba, que tuvo una vida feliz, que él fue feliz en su vida. Yo creo que él ha disfrutado la vida mucho. Era una persona muy gozosa, digo, muy, muy, eso, amigos, encuentros, viajes, viajes. Tenía como esa parte también muy, muy solitaria, digo, que por ahí viajaba, digamos, pero bueno, muy atado a sus afectos también, a sus cariños y a personas muy queridas y bueno, qué sé yo, hay momentos de la vida que yo pienso en eso, digo, qué duro cuando las personas de tu vida te empiezan a dejar también, ¿no? Tenés una edad donde se te empiezan a morir. Y tuvo varias pérdidas seguidas en su familia, Alejandro. Tuvo pérdidas muy fuertes y esto que, y hay algo de, ustedes decían antes, bueno, estaba impecable de la cabeza, pero bueno, un actor es, o una actriz es un cuerpo en el escenario, ¿viste? Puedes estar impecable de la cabeza, pero si no te podés subir. Cada vez más limitado arriba del escenario. Quiero decir, esa limitación física es una limitación para lo que él para lo que él más le gustaba hacer. Entonces, me parece que no es menor esa cuestión y, no sé, estoy hablando, no sin saber, pero digo, no quiero hablar por él de ningún modo, pero es lo que yo imagino que nos puede pasar a todos. A todos. Cuando decís, bueno, agarrate, ¿viste? Estar limitado con el cuerpo en una tarea como la nuestra que es mucho cuerpo. Claro. Y él hablaba de la diabetes, hablaba de esto de que lo dijo no quiero llegar a los 82 años, hablaba de la vejez, hablaba de la muerte, hablaba de la salud mental, mucho por fuera, digamos, de lo que era el escenario. No sé, no, 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 no podría decirte que tuve ese tipo de conversaciones con él tampoco y, y, no sé, pienso solo en la pandemia, digamos, la soledad de la pandemia. Mi mamá, no sé, tiene la edad de Enrique o un año más, cumplió hace poco y es una persona que no tiene tantas dificultades de salud como las de Enrique, pero sí he visto, digamos, que, que estando como con cierta edad y viviendo sola, por más que estés bárbara o estés más o menos bien, le afectó también. Es muy complicado, digo, me parece que, que eso fue muy, a mí, digo, me afectó a todos nosotros. Estamos viviendo un postraum perdido, mucha gente muy querida, hemos pasado momentos de mucho dolor y en soledad. Ayer, quiero decir esto, pero bueno, no es por ponerme en el que era fila de ningún modo, pero anoche yo estuve leyendo un cuento en el homenaje al negrito Fontoba, que era muy amigo también, muy, como un hermanito querido, un hermano negro, ahí en el CCK y fue un homenaje increíble, lleno, con 60 músicos, bueno, muchas personas, no voy a, pero bueno, el negrito se murió en pandemia también, no hubo oportunidad de celebrarlo, de abrazarnos todas las, las personas queridas, digo, todas esas cosas, esas pérdidas que todos sufrimos, nos dejaron medio, 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 medio rotos, ¿no? En muchos aspectos y, 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 y creo que, que, que algo de la depre de Enrique también creo que puede, digo, la vinculo con esa situación, las pérdidas, el, y no poder compartir en el abrazo, en la mesa con los amigos adosada a Enrique, y que, de amor, Él dijo en un momento que hasta no lo llamaban ni siquiera para tirar cables, ¿no? Toda esta época. Bueno, ese es un tema que me parece que es un tema que sería interesante, no, por ahí no este día, porque, pero, yo creo que hay que hablar de qué pasa con, con la, con las viejas y los viejos en el mundo que dejan de ser un, un, un elemento de la máquina de la producción y empiezan a ser descartadas y descartados. en este país, disculpame. En este país. Porque los artistas en cualquier parte del mundo en general en todas las trabajos, ¿no? Claro, es una cuestión muy, muy argentina. Hay algo como del sistema en el que vivimos que hace que en un momento te jubilaste, dejaste de ser productivo, no podés trabajar las ochenta mil horas que ahora te exigen trabajar, qué sé yo. Creo que para las, para las artistas y los artistas también, porque, digamos, el, el, el mundo del espectáculo replica también en todas estas cosas que pasan en una sociedad. Muchos actores dicen, cuando había más tiras, decían, que no hay personajes de tíos, de abuelas, de gente mayor. No hay viejas y viejos. No hay, no, viste abuelas, abuelas, y eso, bueno. Pero creo que independientemente de la industria, de la actuación, también tiene que ver con una cuestión de nosotros como sociedad, porque de pronto te dicen vieja o viejo como un insulto. O sea, entre nosotros nos decimos, che, bien. No es insulto. No lo es, pero lo hacen. No es insulto. No, no lo viro. Digo, y además, más allá de que, que, que las edades o las, las edades y la, y cómo se vive una, las edades en el día de hoy es bien distinto a cómo se vivían hace 50 años atrás. Este, una mujer de 60, 70 años, cuántas actrices tenemos espectaculares de 70 que hacen de 50, qué sé yo, viste, que digo, que tampoco está bueno. Como decís, dale, che, hagan cosas de 70, de 70, ¿viste? Hagan, ¿qué? No hay gente, no hay mujeres grandes que tienen historias de mujeres grandes que tienen, o de hombres, digo, como Enrique, de tipos grandes que tienen una vida activa o inactiva o que tienen quilombos porque viven en un mundo que los, digo, historias para contar. Miles. Hay. Claro. Ahora, también, convengamos que vivimos en un mundo que exige eterna juventud, eterna cuerpo, no sé qué. Ale, ¿me permitís un minuto? Sí, perdón, yo me puse a hablar como un chancho. No, no, pero aparte este es tu espacio, aparte estás invitada por otro tema que, bueno, lamentablemente nos sorprendió este. Pero tenemos que hacer un toquecito desde el multiteatro porque hoy, justamente, por Enrique se va a hacer un homenaje y tenemos a Mercedes Funes, creo que con Maribel. Maribel, te escuchamos. Hola. Hola, Susana, estamos acá con Mercedes Funes porque van a estar haciendo una función especial acá en Me Duele Una Mujer. Los cuatro lenguas que se presentan en el multiteatro van a tener unas palabras en homenaje a Enrique Pinti. Después vamos a estar contando bien porque se van a hacer una serie de homenajes. Están Mercedes escuchándote, Susana. Mercedes, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, querida, muy bien. Bueno, contamos, contane, contanos, perdón, opa, cómo organizaron esto porque imagino que como todos a último momento, por supuesto. Sí, sí, la verdad es que, bueno, no hace falta ni decir que es un día muy triste que estamos hablando de uno de los artistas más importantes de nuestra cultura y esta era su casa. Carlos Rottenberg nos envió un hermoso mensaje a todos los elencos de los multiteatros para que desde nuestros escenarios le hagamos un homenaje al querido Enrique Pinti al finalizar nuestras funciones. Además, también, como parte de demostración de, bueno, del luto, del duelo y del respeto y el homenaje, las carteleras van a aparecer apagadas, las funciones van a estar para toda la gente, pero bueno, esta era su casa, toda la calle Corrientes era su casa. Entonces, creo que se merece este y muchos homenajes más, sin dudas. Seguro, bueno, muchísimas gracias, Mercedes, un abrazo grande a todos tus compañeros. Hasta siempre, gracias, gracias, Maribel. Hasta siempre, muchas gracias. A vos. Seguimos por acá, Susana. Dale, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, ahora se va a suceder un montón de homenajes. sí, sí. Sí, muy triste. Muy triste. Bueno, Ale, acá estabas convocada por nosotros, por estos tarascones que se está por estrenar y pasemos a este tema. Bueno, hablemos de esto porque sé que a Enrique le gustaría también. Claro, estaría diciendo, viste, una de sus palabrotas. Se cagaba de risa con hasta cuatro señoras, medio mostras. Y yo creo que en un momento hago, hago un, bueno, hago como un pequeño monólogo que es como una lista, no quiero decir, porque en fin, pero creo que es muy, tiene una velocidad muy, muy pinte. Contale a la gente. ¿Estás con Barrientos? ¿Estás con Paola? Barrientos es una obra que se estrenó en dos mil, mala que soy de los años, dos mil dieciséis, creo, en el Teatro Cervantes, fue una producción que se hizo en el Cervantes y que fue, que la dirige, que es una obra escrita por Gonzalo de María, escrita en verso y dirigida por Ciro Sorzoli, Están Paola Barrientos, Eugenia Gerti, Susana Pampín y yo. Un equipo increíble, bueno, de compañeros, un equipo artístico increíble, está Elisirle en la iluminación y Ceci Zubialde en la escenografía y Magalabana allá en el vestuario, etcétera. Los nombro a todas y todos porque siempre el trabajo, el teatro es un trabajo totalmente comunitario, lo que después vos ves en un escenario a veces es la cara de las actrices o de los actores, pero lo que vos estás viendo hay una cantidad de gente que trabaja a la par o más en algún momento también. Estrenamos allí, el espectáculo fue como que explotó, fue medio una bomba, bueno, terminó la temporada del Cervantes, al año siguiente nos volvimos a hacerlo en el Cervantes y luego cuando terminó el Cervantes que siempre tiene su programación muy pautada, armamos una cooperativa, nosotras con Ciro los cinco y nos fuimos al Teatro Picadero y estuvimos un año allí y después otro medio año allí haciendo funciones y bueno, siempre el teatro muy lleno, el espectáculo, hicimos gira con el Cervantes. ¿Y para los que no vieron a Alejandra, ¿dónde está el conflicto? Trascones es una obra de cuatro mujeres como de clase alta que se juntan a tomar el té, transcurre en ese living donde acontece una especie de... tiene una pequeña trama policial como excusa para que estas mujeres pongan en práctica el despellejamiento a ultranza. Esas lenguas, qué lindas. Unas mostras, unas verdaderas mostras. Como el texto es en verso y es maravilloso. Esta forma de hablar arma como unos cuerpos muy particulares. Entonces, bueno, esto comienza como una comedia de living un poco saturada y termina en lugares que no voy a decir, un poco que se pone en una especie de calecita muy delirante que se va un poquito todo a la mierda. Joder, en criollo, en pinte criollo. Así que es un espectáculo muy divertido, muy ácido, muy crítico, que se mete muy políticamente incorrecto, que se mete con todos los prejuicios, las xenofobias, las rasofobias, las generofobias. Y bueno, creo que es un espectáculo bellísimo que nosotras quisiéramos hacer hasta en el geriátrico. De hecho, lo vamos a hacer en el Metropolitan solo los martes porque, bueno, tenemos otros compromisos de trabajo, pero quisiéramos hacerlo todos, lo volvemos a hacer porque queremos sentarnos en ese living a comer esos sanguchitos que está tragando y esa bebida que está tragando. Con las caras que vemos, me imagino. unas muestras. Vamos a seguir charlando sobre la obra, pero, viste, como esto lo estamos armando todo así, tenemos un informe espectacular de mis editores porque nosotros también trabajamos, este programa se hace entre todos y tengo unos editores fantásticos que han hecho este informe para vos, para vos, señor director. Señora directora. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Escuchame una cosa! ¿Desde cuándo vos le decís cosa a mamá? ¡Gracias, Lucho! ¡Dame un bache! ¡Dame un bache! ¡Basta! ¡La casa con un polucio con un bambucino con tu, ¿eh? ¡Es un restaurante no ves, se me ve! ¿Cómo fue? ¿Qué querés decir con esto? Mirá, Marcela, es decir, o seas, eso es una metáfora en realidad, porque si uno realmente tuviera el dinero para comprarse el mundo, no escribiriese un libro de autoayudas para vivar a la gilada, ¿me entendés, Marcela? ¡Ah! 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 ¿Terminaste de jugar? No siente nada. ¿Qué está haciendo? ¿Pinta? ¿Qué pinta? Pinta. ¡Plato volador! ¡Plato volador! ¡Plato volador! ¡Anda caga! Está sorprendida descubrir que hay una persona acá, en la noticia. Muchas gracias, señor, por prestarme el baño. ¡Mi amor! ¡Qué sorpresa! Mi marido, lo viniste a buscar. ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? No sé, serán diez minutos, más o menos diez minutos, ¿no? Sí, diez minutos. Diez minutos. Sí. Dios, ¿qué mirás? No bueno, porque si vos me decís quién dejó los pescados así, es que yo no sé. No sabés, pero lo primero que se te ocurre es acusar a las chicas. Mirá, si ellas hicieran lo mismo. No, chicas, no, no, por favor, no piensen que yo... No. vuelvan a trabajar. Vos no. Tenés tres días de suspensión. Quiero brindar también por un segundo que estás sano, que estás bien. Me separé hace poco. Ah. Cada separación es un drama. Uf. No, no puedo creer que me hayas dejado por esta empresaria, por esta pendeja. Hace 940 años que estamos separados, 940 años que nos separamos. Está bien. Pensá, por favor. Está bien, mucha crisis entre nosotros, pero vos tuviste la culpa, vos tuviste la culpa, porque yo siempre te acompañé, siempre te banqué, y yo tendría que estar con vos, no ella. Mirálo a Fabito, si no... ¿Qué Fabito? Estás en la licuadora ahí arriba. ¿Qué Fabito? Fabito está mal, está muy mal, está muy mal, y la mujer no se tea de nada. Te das cuenta, a todos se hacen los pelotudos. Vení, vamos, vení, Fátima, vení. No, no me quiero ir a ningún lado. ¿Sabés qué? Ahora, claro, mejor me voy, ¿no? Así nadie se entera de nada. ¿Eh? No me voy nada. Dale, andate a la mierda. Vamos, vení. Vos, tu mujer, se pueden ir a la mierda. Y a mí no me toques el brazo, porque te voy a reventar a trompadas. Bueno, bueno, vamos. Y yo me voy sola. No necesito que me saques. A ver, mirá, mirá, mirá. Me voy, me voy. Dale, dale, vamos. Creo que, 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 que la, la creación, digamos, tiene más que ver con la potencia de actuar. ¿Qué puedo hacer yo con esto que tengo acá?